Me tomaron wey ya, se murieron ustedes Mato uno, a escaleras Están arriba, eh ¿Dónde están? Sí, wey, quise subir a armandarlo, wey, pero me estaba esperando Se escuchó el guapo, wey Sí, vamos con escopeta That's right, bitch Está hackeado la cámara ¡Ah! ¡Por atrás! ¡Ah! ¡Ah! ¿Verdad, puto? Ahí va otro pa' abajo, ahí va otro pa' abajo Hay uno aquí, wey Hay uno aquí, es Sash, es Sash ¿Me puedes ver mi espalda o no? Ok, es lo que Hay más, wey Ya, wey, aquí hay más mierdas de esas, wey ¿Cómo? ¿Cómo identifico a esos clavos, wey? Que se me pegan ¿Cómo? No entendí Las trampas, wey ¿Cuáles trampas? La de los clavos tienes que verlas, wey Porque son una bola roja, wey Que no nomás se ve donde sea, wey Me acabé todas las balas, fuck it ¡Fuyla, papá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Police on fire! Se me acaban las balas te dije Ya sabes son ta Dron Limpio Muro fuerte Yo tengo muro Ahí esta muerto Es que se me mueve pa la verga todo we Si? Venga pues no mas Haz lo mejor que puedas hacer we pues ya que Si Si Se me mueve pa la Se me mueve pa la 6,7,7 Y, 8 2, y 2 5 y 4 5 y 7 hostias 1 Joder me nadie alianza de entrar wey para que no me avane El enemigo si el enemigo sibrahim Y okay wey va esta jugando lo otro wey el deel El del Pero como se llama wey el de K responsable El otro, el otro, ¿cuál es el otro verdad? ¿Cuál? Me flashe Me flashe otra vez Ay, madafaco Ahí está la verga, perros Ya, mándense todos, tontos A Acabamos de defender Soy el de la defender blanca Presento su mini Está encargado de la plaza I'm reloading One friendly remaining ¿Qué vaso está disparando por acá? Ahí viene uno por ese lado ¿Mate dos? ¿Mate para acá? Queda uno Sí podemos, sí podemos No te agüites, no te agüites Vamos recio, eh Que lo vaya matando, güey No, la bomba está de este lado, güey Está ahí, está ahí, está ahí Está mal No creo que podíamos a la verga, eh No, 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 no Gracias por ver el video.